Música Música Desde la Universidad de la Amazonia, desde Florencia Caquetá Sale un puñado de estudiantes en defensa de la educación superior En defensa de la Universidad de la Amazonia Y en defensa de nuestro territorio, nuestros campesinos Y nuestros indígenas de la región amazónica Somos hijos de la Manigua Caminando por la educación Desde la selva amazónica A la selva de cemento Acá la Tolima se encontraron con los compañeros de la USCO y de la Unimazonía El día lunes en Espinal Ya van marchándose a Bogotá Ya la marcha va Música Sueño Sueño con una luz en mi corazón Estamos a las puertas de un paro nacional Porque es que las cuestiones económicas, sociales y políticas Con este gobierno no son favorables para el pueblo colombiano Entonces estamos a las puertas Estamos movilizándonos Hay fechas de movilización en todo este mes Y todo diciembre que sigue Entonces vamos a la pelea Sueño con ver los niños Partiendo sin timidez A cambiar las palas por lápiz y papel Bueno, la situación de la Universidad del Tolima No es ajena a la situación general de la universidad Y en general del sistema estatal universitario Y del conjunto de instituciones públicas estatales Que se encargan de la educación superior en Colombia Al igual que las demás instituciones La universidad asiste a un proceso de desfinanciamiento notorio Dicho proceso de desfinanciamiento encontró en 2015 un pico bien significativo Que hasta el día de hoy no se ha logrado subsanar Aunque es el resultado de problemas administrativos internos También, digámoslo, el gobierno central Y en particular el Estado tiene una responsabilidad para con esto Porque en general el Estado en su nivel central Tiene una deuda ya acumulada desde 1993 con las universidades Sueño con que haya más mentes brillantes Jóvenes sin camuflaje Con ideas que aportar Duque hizo varias ofertas Inicialmente le manifestó a las comunidades universitarias Que iba a aportar cerca de 500 mil millones de pesos Para subsanar la situación de las universidades No obstante el cálculo y la exigencia que hacían los estudiantes organizados en la UNES Ascendía a una exigencia de 4.5 billones de pesos Para poder subsanar el funcionamiento de las universidades dentro de los próximos años Con esa oferta era indiscutible que los problemas se iban a resolver Posteriormente ofreció un billón de pesos Sobre la base de ese cálculo es que se ha venido, digámoslo, entablando un diálogo con el gobierno Que no ha fructificado de manera contundente Porque la oferta de Iván Duque en ese sentido es bastante limitada Porque no resuelve los problemas estructurales de la educación superior pública en Colombia Sueño con poetas, escritores Periodistas, pensadores Que muestren la verdad Es necesario garantizarle a los estudiantes La culminación de sus estudios Porque ellos a comienzo de semestre pagaron por un servicio Lastimosamente tenemos que hablar en esos términos Pero en esas condiciones la universidad está llamada a garantizar El derecho a la educación de los estudiantes Priorizando la culminación del semestre La mayoría de universidades está experimentando un cese de actividades Que muy probablemente impliquen la suspensión y posterior reanudación del semestre académico Y esto puede implicar que el semestre B se culmine el año entrante Entonces las medidas en ese sentido Pasan por una determinación de las comunidades universitarias Básicamente por los estudiantes de arreciar con su pelea Con su exigencia por mayor presupuesto Y eso más allá de un sacrificio del semestre académico Implica una reformulación de los términos en los que este va a terminar Quiero tener la ilusión Que se cambie la guerra por la educación Que se acaben las balas Y que renazca el amor En general lo que las comunidades y la opinión pública Esperamos que ellos logren algo que durante años Las organizaciones sindicales y otras expresiones del movimiento universitario no han logrado Y es un aumento significativo del presupuesto para la universidad pública Es indispensable esta reivindicación Pero también necesitamos y esperamos de ellos Que abran un gran debate sobre la universidad El papel de la educación pública y su financiamiento La universidad no puede seguir dependiendo de la voluntad de los gobiernos Para garantizar sus funciones misionales Necesitamos un gran debate Que permita poner en sintonía a todos los sectores involucrados con la educación de este país Para repensar la educación superior Porque como ya lo anunciábamos en 2011 La educación superior colombiana necesita de una gran modificación Que permita ponerla en sintonía No con las tendencias internacionales en materia educativa Sino con las necesidades y reales expectativas de este pueblo Sueño con romper las cadenas Para quitarnos la venda Y poder mirar detrás del telón Sueño con un gobierno sincero Que en vez de armas y fuego Eduque mi nación Cantemos por la buena educación